El bailarín Hernán Piquín tuvo una experiencia sobrenatural. Ocurrió en un hotel en España. ¿Crees? ¿Tenés alguna historia de algún teatro? Sí, chicos, sí, creo, creo, sí. Ah, porque dicen que hay uno en el Maipo, por ejemplo. No, no, en... Sí, dicen que hay uno en el Maipo, pero la historia que te puedo contar es una historia, una vuelta que estábamos de gira con Julio Boca en España. Sí. Y me acuerdo que llegamos tipo 8 de la mañana y estábamos en Figueres, que está el museo de Dalí. Sí. Es muy lindo porque Dalí era... Él amaba los desayunos que eran pan y huevo. Entonces todo el edificio tiene brioches, que son los panes en forma de estrella, y huevos arriba. Es así como un castillo y en cada cosito hay huevos duros puestos. Y resulta que yo llego y la idea era ir al museo. Entonces agarramos, llegamos temprano, el museo abría a las 10 y nosotros llegamos a las 8. Me tiro en la cama, me duermo, me levanto y voy a la ventana. Y cuando voy a la ventana, veo que estaba el museo enfrente, voy hacia el teléfono y me veo que estaba durmiendo en la cama. O sea, yo me vi durmiendo en la cama. Entonces me contracagué en las patas. O sea, saliste de tu cuerpo, te estabas observando. Bajé, bajé, sí, exactamente, y cuando bajé le pregunté a la de conserjería si había pasado algo en ese hotel, si había muerto alguien, que esto, que lo otro, porque ya era como 3 o 4 veces que me pasaba lo mismo. Y me dice, ah, qué raro que me hagas esta pregunta. Le digo, no, sí, porque nada, pasó algo. Me dice, bueno, el pasajero anterior a vos falleció en esa habitación. Así que como que me caí un poquito en la pata. O sea, que estaba dando vuelta ahí todavía, se había olvidado algo. Opa, la, la, esa es para no cagarse.